Todas estar bien. Todas estar bien. Todas. No va a haber miedo, ¿ok? No me juzguen. ¿Cómo? No va a haber miedo. Va. ¿Qué bueno estoy? ¿Lo voy? ¿Y dónde yo estoy? ¿En el agua? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el agua? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? El lavador. Ah, ok, ok. Pero déjame poner la hueva de mamá huevazo, hijo de perra, ¿cómo lo voy a poner así? Me doble. Me doble. Oye. Oye. Bienvenido, ex Benedict. ¿Cómo? ¿Yo no me llamo así? ¿Yo no me llamo así, cabrón? Señores, yo no... ¿Cómo que benicto mis huevos? ¿Cómo que benicto huevos? ¿Pendejo ahí? Cobrón. Hola huevos, hijos de puta. Ya empezaron. Ahora puedes abrir el elevador usando ese botón blanco, verde y obvio. Vamos a trabajar. Y si no quiero... Gente, ¿cómo renuncio? Pregunta seria. ¿Y qué pasa si no lo agarro? Si no quiero trabajar... ¿Me pueden despedir, por favor? Eso es como un trabajo real, no quiero. ¿Qué pasa si... Hola benicto, hijos de petra. De petra. ¿Cómo renuncio, ah? Si no agarro nada. ¡Ay! ¿Puedo moverme? ¿Qué? ¡Lol! ¿Puedo moverme? ¡Ah! ¡Lol! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué estoy en el ventilador? Digo, los ventiladores están de arriba. ¡Ajá! ¡Payazo como el chat! ¡Ah! ¡Payazo como el chat! con tus tareas diarias. Veja la ventana a tu izquierda. Este es el Estudio Ballora de Galería Party Room y Dance Studio, empujando a los niños a disfrutar y disfrutar de la pizza. Ponemos la luz y ver si Ballora está en la escena. Presa el botón blanco en el botón elevado a tu izquierda. ¿Esta? ¿No? ¿Esta? Uh oh. Parece que Ballora no se siente como danza. Vamos a darle una motivación. Presa el botón azul ahora para administrar un shock controlado. ¡Oh, la verdad! ¡Lo voy a choquear! ¡Oh, la verdad! ¡Ah, es abusador! ¡Hola, Sammy! ¡Ah, chucho! ¿Por qué la choquea? Ahora vea la ventana a tu izquierda. Este es el Auditorio de Funtime, donde Funtime Foxy encoraja a los niños a... ¡Lori! Funtime Foxy de nuevo. Probámos la luz. Vamos a ver qué Funtime Foxy está haciendo. No hay nadie, eh. Parece que Funtime Foxy está tomando el día. Vamos a motivar a Funtime Foxy con un shock controlado. ¿Pero por qué lo voy a choquear? ¡Oh, la virga! Me van a matar así. ¡Obviamente me van a matar, pues! ¿Qué es? ¿Dónde está? Vamos a probar otro shock controlado. ¡No! ¡Oh, la virga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ojo! Parece que Funtime Foxy... ¡Pero no me den la puerta, pues! ¡Me van a matar! ¡Buen trabajo! En frente de ti hay otra venta. ¡Crawl a través para llegar al control de la gala 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 de la gala. ¡Ah! ¡No lo puedo choquear de nuevo! ¡Ya! ¡Voy a proseguir! ¡Le da shock para motivarlos a moverlos! ¡O moverlos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué estoy... ¿Y por qué estoy crolleando? ¿Por qué... ¿Por qué me meto debajo? ¿What? ¿Por qué no camino normalmente? phareas información trigger... Circus gallery vent. ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? Una...pregunta... Serio. No se puede... ¡P table! ¿Está todo oscuro? ¡Counho, peor! ...nooo! ¡No! También quiere que lo choque, huevo, ¡no! ¡Oh, los virgos me van a matar! ¡No, no, no, no! ¡Me van a violar estos pendejos! ¡Ya voy tres! ¡La vas a matar, perro! ¡Lo vas a matar! ¡La vas a matar! ¿La vet? ¿Cuál cama? ¿Ese? ¿Minecraft? ¿Chief? ¡Ah, este perro es más rápido! ¡Vamos! ¡Motion trigger! ¡Circus Gallery Event! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Como dije gente, yo soy verdaderamente pro! Ha sido un gusto, gracias por venir a jugar este Final 5 conmigo. Yo voy ahorita a jugar Minecraft. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué harán? Todo eso y más, está pasando ahora. ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Mmm, eso me dijo miedo en mi ex y bueno. ¡Ah! ¡No significa nada! ¡Es su hijo! ¡Reconócelo! ¡Es como el papá de Fox! ¡No necesitas ser parte de tu hijo de su hijo! ¡Chucha! ¡Yo soy viejo, Clara! ¡No puedo ser un padre! ¡Ah, bueno! ¡Pare a lo mejor departmental a tu hijo de la salvación, you deadbeats! ¡Eww! ¡Suprisa de su hija distrés! ¡Entendaste en laimana! ¡Eres un interés muy comunes! ¡Aquí se abriga y se abriga! ¡Qué buena novela, eh! ¿Haz todo? ¿Space qué? ¡Dururururururururururururururu! ¡Durururururururururururururururururururururururururon! ¿Cómo queda ahí? ¿Cómo queda ahí? ¡No! ¡No! ¡Qué fea ahí a la verga! ¿Eso qué es? ¿Y dónde están los números? ¿Y los números? ¿Hm? ¡No! Si tiene más de 18 Como que No hay problema Como que voy gay ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No es? ¿Esa es la niña que matan y meten al cadáver? ¿Qué? ¿Cómo que es un chico? Pero Tim puede ser chico o chica Solamente es un joven, ¿no? ¿O una joven? ¿Es un chico? ¡A la verga! El elevador ha cerrado Y tú sabes la rutina Puedes salir ahora o algo así Estás aquí si quieres Si me quedo acá ¿Me quedo acá, no? ¿Me quedo acá, amigo? ¿Me quedo acá, amigo? ¿Me quedo acá, pues? Si me van a apagar, me quedo acá Si tú quieres que me quede, yo me quedo Listo Me quedo Voy porque Tengo que hacer video de YouTube Solamente por eso ¿Qué? ¿Qué historia tan graciosa, no? ¿Qué historia tan graciosa, no? Un cuerpo muerto en la mentira Hijo de perra Tu historia va a ser un juego de perra Mamá huevazo ¿Qué historia tan graciosa, no? ¿Qué historia tan graciosa, no? Sí, 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 sí I guess Ballora has better things to do No, 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 no Let's zap her That should be fun No Oh, lo, virgo Hello ¿Qué hueá? ¿Qué hue es eso? Oye, voz La voz, oye Let's check on Funtime Foxy Make sure he's ready for showtime tomorrow Tampoco ¿Y la voz? Corre limit Corre limit Corre limit There seems to have been a problem with the voice synthesizer Default settings have been restored Please proceed through the vent ahead of you To Circus Baby's auditorium ¿What the fuck? ¿Y si no quiero? ¿Esa que jodido? Me quedé en plan de what the fuck, bro Motion trigger Circus Gallery vent Circus Baby had a busy day today Let's check the light And make sure she's in proper working order No, stop Oh Circus Baby, we aren't here to play hide and seek Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock Let's try another controlled shock Let's try another controlled shock There seems to be a power malfunction That is affecting our ability to properly motivate Baby Please stand by while I reboot the system I will be offline momentarily during this process Various other systems may be offline as well Such as security doors, vet locks, and oxygen Commencing system ¿Cómo que eso? ¿Y si no? ¿Y si no? Oh Oh Motion trigger Entryway vent Uh Fun time auditorium Maintenance vent opened Ballora gallery Maintenance vent opened Hello No No I don't recognize you You are new I remember this scenario However It's a strange thing to want to do To come here No I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights In a place Estoy trabajando, déjame Willingly Maybe curiosity Maybe ignorance Si, soy ignorante un poquito Por lo que trabaja acá, ¿no? Someone before you crafted it into a hiding place And it worked for him I recommend that you hurry, though You will be safe there ¿Dónde? Just try not to make eye contact It will be over soon They will lose interest Pero, 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 pero ¿Me puedes mover un ratito por donde lo voy? Grab hit Ah, cerra la puerta, pendejos Para, 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 pa, pa Oh, no, no, no ¿Aló? Ya, cerrado No hay pan duro, no hay pan duro No estoy Otro gato Otro gato Otro gato No, no, no hay nadie Otro gato 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 NO ESTOY, NO ESTOY, NO ESTOY, NO ESTOY ¿Ah? Eh... ¿Ese es el inemotónico? Ese... Ese... ¿Era... El animatrónico? Hola, hola, ¿quién? ¡Ah, otra vez! Cierro, 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 cierro Bruh, si esa es la cosa que me asustó, gracias por seguir Si esa es la cosa que me asustó No va a haber miedo, eh Cerrado Volví, ah Si te asustaste Es que pensé que iba a darme más miedo, loco Tienes que agarrar la puerta a esa, porfa Va, 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 va ¿La que casi me mató ahorita? No estoy... No estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy No, no estoy, pinche bebé asqueroso ¿Eh? Para, para, para ¡Ah, mantengo presionado! ¡Ah, chucha! Pensé... va, ok Vale, sale, sale, lo dejo ahí, lo deje ahí La que está, porfa A ver, ábreme de la puerta, a ver, pues Pepe, lejo ¡Qué, qué fuerte el huevón! Hijo de puta Cochino Cochino yo que te he escupido No, pues ya está, ¿no? Que te uya, hijo Que deja mi puerta en paz Concha tu madre ¡Mmm! ¡Como hagan fuerza! Hijo de perra ¡Ah, ah, 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 bebe de verga ¡Ah, ah, 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 bebe de verga! ¡Ah, ah, 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 bebe de verga ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Listo no? No volverá a su escenario más. Ella te atrae. El poder se reestorará brevemente. Cuando cruces por la galería de Bellora, vea lentamente. Ella no puede ver y solo escuchar para tu movimiento. Cuando escuchas que su música se vuelva louder, ella está creciendo cerca. Escuchando para ti. Espera. Y hazlo. Gracias por su patiencia. Se parece que el sistema de poder no puede volver. Se reestarrará automáticamente. Necesitaremos reestarrar el sistema de poder manualmente. Por favor, regresa al module de control. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Cuando escuchas la música, acá te quito. ¡Va! ¡Pum, pum! ¡No hay huevón! PERO ENTONCES QUE... PERO ENTONCES QUE... AH ES LA VENTILACIÓN AH PENDEMOS YO COMO VOY A VOY ESTÁN ESCUCHANDO DEACTIVATE MYSELF MOMENTARILY, AS TO NOT CREATE AN AUDITORY DISTURBANCE. DEACTIVATING. BUH BUH MAINTENANCE BEND OPENED. BUH BUH ECHIN MARIN TE DO DIHUE TU CARA MÁS CARA TE TELE FUE CHO NO FUI TE TE PEGALA 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 DALE DURO OJU DALE AH DST MU 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 AH TE CE PASÓ LA VIJA DE TU HERMANA na no estoy escuchando estoy escuchando no, escucho nada soy sordo soy sordo Estoy suene todo el bromeo No estoy corriendo, no estoy corriendo, estoy yendo lento It seems you are taking a long time Please proceed as quickly and as quietly as possible Baby, baby, si que Baby, baby, si que ¿Me puedo mover? ¿Ya me puedo mover? ¿O nada? Cuando escucho esa música... Pero ahora... Baby, baby, ok ¿Que ustedes no me dicen nada? ¿Que ustedes se ven de ir ahí? ¿Tres horas me quedo quieto? No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Lejos Se escuchan así, así... Así... Sigilosamente Basicamente no tengo chifra Vas a estar chifrando más Todo va a estar bien Todo va a estar bien Hace lo que pase Pongo que no pare cada rato, pero está diciendo que pare Cabrón, ¿es eso ahí? ¿Uno me dice que pare? ¿Uno me dice que no 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 pare? Es que lo estoy escuchando de rato en rato, lejitos Yo lo que ustedes no lo escuchan Porque están bien pinches sordos ¿Cuánto hora está camino? ¡Es de aquí a China! ¡Cobrones ahí! ¿Por qué caí? ¿Por qué caí? ¿Por qué caí? ¿Por qué caí? ¡¿Qué buena algo?! ¿Qué tengo que tocar? ¡Vuelve a tu stage! Todo está bien ¡¿Qué diablos es eso?! Todo está bien ¡Vamos a volver a dormir! ¿Túas más cosas que no pare? Oh, calma Creo que era solo una mamá pero como lo reparo pues no es que como lo arreglo 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 no es que como lo arreglo